Jueces 14 ¿Acaso no hay suficientes jóvenes en nuestro clan y en todo nuestro pueblo para que vayas a buscarte una entre los incircuncisos entre los filisteos? Pero Sansón respondió a su padre Consíguemela porque me gusta Su padre y su madre no sabían que eso venía de Yahvé Quien quería crear problemas con los filisteos En ese tiempo Israel estaba sometido a los filisteos Bajó pues Sansón a Timná con su padre y su madre Cuando venía por las viñas de Timná le salió al paso un león joven En ese momento se apoderó de él el espíritu de Yahvé Desgarró al leoncito como se desgarra a un cabrito Siendo que nada tenía en las manos No contó nada de esa hazaña ni a su padre ni a su madre Enseguida bajó y habló con la mujer que le gustaba Al cabo de un tiempo volvió a Timná para llevársela Dio un rodeo para ver el cadáver del león En el cuerpo del león había un enjambre de abejas con miel Lo tomó en sus manos y se fue chupándolo por el camino Cuando llegó a su casa le convidó miel a su padre y a su madre Quienes comieron Pero no les dijo que había encontrado esa miel en el cadáver de un león Cuando el padre de Sansón bajó a la casa de la mujer Sansón ofreció un gran banquete según la costumbre de los jóvenes Como le tenían miedo le habían buscado 30 jóvenes para que lo acompañaran Sansón les dijo Les voy a proponer una adivinanza Les doy los 7 días del banquete para que la resuelvan Y si la adivinan les daré 30 túnicas y 30 trajes para cambiarse Pero si no adivinan me darán 30 túnicas y 30 mudas Le respondieron Dinos la adivinanza, te escuchamos Sansón les dijo Del que come salió lo que se come Y del más fuerte salió lo dulce Durante 3 días no pudieron resolver la adivinanza Entonces al cuarto día dijeron a la mujer de Sansón Hazle arrumacos a tu marido para que te explique la adivinanza O si no te quemaremos a ti y a la familia de tu padre O es que nos invitaste para robarnos La mujer de Sansón se puso a llorar a su lado Tú solo me odias Le decía Tú no me quieres Ni siquiera me has explicado esa adivinanza que propusiste a los jóvenes de mi pueblo Le respondió Ni siquiera se la he explicado a mi padre y a mi madre ¿Y quieres que te la explique? Ella siguió así llorando los 7 días que duró el banquete Y al séptimo día como él estaba cansado con eso le dio la solución Ella inmediatamente se la dio a los de su pueblo Y al séptimo día antes de la puesta del sol La gente de la ciudad dijo a Sansón ¿Qué más dulce que la miel y qué más fuerte que un león? Les respondió Si no hubiesen arado con mi vaquilla No habrían acertado con mi adivinanza El espíritu de Yahvé se apoderó de él Y bajó a Ascalón Allí dio muerte a 30 hombres Les quitó la ropa y se la dio a los que habían explicado la adivinanza Luego muy enojado se volvió a la casa de su padre En vista de eso dieron la mujer de Sansón A uno de los jóvenes que lo habían acompañado Palabra de Dios Te alabamos Señor